Hola, ¿dónde están las ovejas? Las ovejas creo que están ahí adelante ya Joder, van a mejor ritmo que las personas Van a buen ritmo, van a buen ritmo Es que he venido a ver ovejas y solo veo cacas Pues las ovejas, si están las cacas, las ovejas ya pasaron Ahí va el rastro de la caca, vale, esperamos para allá A ver Yo creo que lo puedo hacer No, no, no Lo he convertido en un reggaetón, un poco, ¿eh? Ovejas escoltadas por la policía Hay mucha expectación, para mi gusto, por las ovejas Hay demasiada expectación Hola ¿Dónde estás? Los Estados Unidos ¿Sabes lo que está pasando aquí? Sabemos que habrá una oveja que va a pasar Pero eso es así ¿Y qué piensas de eso? Estoy muy emocionada ¿Has visto a una oveja antes? ¿A una oveja antes? Sí ¿Sí? Sí ¿Pero de qué parte de los Estados Unidos eres? ¿Tenésí? ¿Tenésí? Joder, claro Es que en Tennessee hay Sheeps and Guns ¿No? Sí Estoy un poco nervioso Ya saben que me dan miedo todos los animales ¿De dónde viene usted? Yo No, venimos de De allí, de Cantabria Baja ya De Cantabria Y han venido Oye, el carro la que está liando Atención al carro la que está liando Un mes y pico hemos tardado ¿Un mes y pico caminando? ¿Y cómo lleva a los gemelos? ¿Qué? ¿Cómo lleva a los gemelos? Bueno, mal Ahí andamos ¿Cuántos litros de reflex calcula que ha echado en las piernas? Yo no Yo no me he hecho de esas cosas ¡Odiud! ¿Ahora qué me he visto? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora tengo que buscar la manera de salir Esto me siente como un poco cuando a Mufasa lo matan los ñus Estoy un poco así Hay cabras y esas me dan ya un poco más de miedo Porque voy a intentar hacer la de salir por aquí Salir por aquí Salir por aquí sin que me toque ninguna oveja Es espectacular, es espectacular Señor, usted es pastor ¿Qué pasa si se queda un rato aquí conmigo? ¿Se descarrían las ovejas? Pues se pueden marchar Se pueden llegar al cala de Nare No, no tanto ¿De dónde viene usted? De Cantabria ¿De Cantabria? ¿Y han venido andando de Cantabria hasta aquí? Hemos venido, sí, de la parte de Cantabria, sí ¿Y la vuelta cómo la van a hacer? ¿También a pie? La vuelta, pero ahora van más para abajo Ahora no van para los pastos Ahora van más para abajo ¿Cuál es el destino final de la oveja? Pues en Extremadura van en invierno y en verano a los puertos ¿Y usted se queda allí también? Claro, todo el año ¿Entonces tiene dos residencias? O ninguna Los pastores, donde viene la noche, allí, pero no estamos Vienen hoy mil ovejas y cien cabras ¿Significa eso que una cabra equivale a diez ovejas? Es decir, ¿que una cabra le puede a nivel físico a diez ovejas? Antes se decía que una cabra como cinco ovejas ¿Cinco ovejas? ¿Y a cuántas cabras equivale, por ejemplo, un perro? Un perro depende Los perros más tienen depende al lobo ¿Un carlino? De carea, de carea No, no, el carlino es ese que tiene la nariz chata Que ese es muy de aquí Pero esos perros no valen para nada No, hombre, dan alegría No, no, no ¿Y las fotos de Instagram dan unos likes que flipan? No, no, eso es... Sin despreciar a nadie, pero eso no vale para nada ¿Alguna vez ha hecho un trueque de ovejas por alguno? Sí, hombre, trueques muchos ¿Por ejemplo? El trueque de siempre ¿Cuál? Yo te doy una abeja y tú me das un convite para todos los amigos Ah, por una oveja ¿Invitar a una comida me da una oveja? Claro, hombre Pues ahora nos pasamos los teléfonos Que quiero un animal de compañía Muchas gracias, que vaya muy bien Estamos en el campamento base Hasta aquí se han venido los pastores para dormir y hacer noche Eso implica que los hoteles en Madrid están carísimos ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Álvaro Álvaro, lo primero que te he preguntado es Álvaro, eres pastor, ¿verdad? No, no soy pastor No eres pastor ¿Pero qué eres? Soy asesor fiscal internacional ¿Qué haces aquí, Álvaro? Pues bueno, mi familia todas de tierra de Transhumantes Las tierras altas de Soria De Matasejún, al lado de San Pedro Manrique y Uncala Y siempre que yo vivo ahora en Madrid Y siempre que vienen aquí Transhumantes Pues venimos a echar una mano Cuando entras en Madrid con un rebaño Es simplemente controlar que la gente no se lleve una oveja No se ponga en medio No es pastorear, es... Que no se meta una oveja en el metro No te voy a decir lo que ha hecho hoy una oveja Pero bueno No, no, si me lo vas a decir Se ha escapado y ha acabado en un chino en Príncipe Pío Y nos la ha traído aquí la policía local Y nos la ha traído aquí la policía local ¡Gracias!